Llevo creo que 18 años jugando en primera, soy hincha de Boca, soñaba de chiquito jugar un partido con esa camiseta, soñaba en entrar a la bombonera algún día. Veía muy lejano ser campeón alguna vez, yo sé que la gente me quiere, yo al hincha de Boca lo quiero mucho. Después me siento un afortunado, he tenido la suerte de vivir momentos increíbles, de jugar con compañeros que lo hicieron de maravilla, de jugar en equipos que me hicieron las cosas muy fáciles y que me han hecho ganar un montón de cosas. Yo tuve la suerte de debutar contra Unión, verdaderamente ese día la gente terminó contenta, me trató con mucho cariño, pero sí me siento un afortunado después de 18 años, Pollo, de debutar contra Unión, terminar contra Lanús y que la gente termine igual de contenta y que yo pueda haber hecho un buen partido. Eso para mí fue maravilloso, quiere decir que desde el comienzo hasta el final he defendido la camiseta de Boca de la mejor manera, he jugado de la mejor manera, nadie me ha regalado nada, creo que debo ser de los jugadores que menos le han regalado. Me ha servido para que me exijan al máximo y hoy puedo decir que estoy muy pero muy contento de cómo me fue con la camiseta que tanto quiero. Nunca nos vamos a pelear con el técnico, lo quiero mucho yo y él me quiere mucho a mí. Es el mejor entrenador que yo tuve, me ha enseñado un montón, hemos ganado muchas cosas, hemos vivido momentos increíbles que seguramente no los voy a volver a repetir nunca más. Y le estoy muy agradecido, él lo sabe, que el hincha Boca se quede tranquilo que yo jamás me voy a pelear con él. Boca me ha dado un montón de cosas, yo sé lo que es Boca para mí, Boca es muy importante en mi vida y yo creo que un poquito importante para el club creo que lo soy. Pero he sido un afortunado, he ganado no sé si mucho, si poco, bastante. Tuve la suerte de decir que fui campeón con esa camiseta. Yo sentía que cada vez que me ponía la camiseta tenía que hacerlo bien, yo sentía que iban a la cancha a verme a mí. Eso me ayudaba, que yo siempre tenía que dar al máximo. Sabía claramente que el día domingo, los días que elegía el entrenador eran mi familia, sabía que yo necesitaba de esos 10. Y el día uno me volvía la cosa a la normalidad, hola, hola. Las cosas muy claras, pero sentía que me ponía esa camiseta y no sé de dónde sacaba fuerza. Sentía que iba a ser el mejor cada partido. Tenía mucha seguridad y lo he disfrutado al máximo. Y después soy una persona en la cual vive tranquilo. Pueden decir lo que quieran, pero yo vivo tranquilo. Sé quién soy, sé cómo me criaron, mis amigos saben cómo soy y la gente que me va conociendo sabe cómo soy. Así que eso para mí es maravilloso. Por el amor que le tengo al club, eso es portado demasiado. Yo no pido que todos lo entiendan, pero creo que tengo derecho. He intentado jugar lo mejor que pude. Ojalá que le haya regalado buenos partidos, que hayan disfrutado bastante. Porque yo disfruté muchísimo de cada vez que me puse la camiseta de boca. Me es raro cuando veo a alguien que juega al 10. Es mi camiseta. Siento que se la presto. Va a ser mía toda la vida. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.